Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Let's Play con Saran y su pulgar. Tengo hoy para ustedes, Son of the Enders HDL. Señores, los invito a que traigan un refresco, unas palomitas de maíz, y relajen ya que la intro de este juego es bastante larga. Hasta donde recuerdo, claro está. Este juego lo jugué aproximadamente hace unos 4 años, tal vez más. Fue en la era de PlayStation 2, posiblemente más. Y bueno, enseguida sigo con ustedes. Los dejaré disfrutar del opening sin más. ¡Gracias! 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 Son of the Enders, señores. Son of the Enders. Vamos a empezar una partida nueva. Normal. Como les contaba, el intro de este juego es relativamente largo, así que tengan un poco de paciencia. El juego lo vale. Para nuestra fortuna, el juego sí está subtitulado en español, así que aunque no sepan inglés, podrán disfrutarlo por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No señores, no ha acabado, aún falta más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lio! Bastante pesado, ¿no? Pobres chicoelos. ¡Lio, Lio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por fin inicia el juego, señoras y señores. Me aguanté todas las ganas durante el video de decir esto. Vimos claramente uno de los clichés más antiguos de estas series de mechas en los animes. Y es que siempre el piloto es joven y de alguna forma se ve obligado debido a un conflicto a manejar un mecha gigante. En fin. Como pueden ver los gráficos no son una gran cosa. El juego tiene sus años ya, pese a que esta es la edición remasterizada en HD. Y hasta donde yo recuerdo, cuando lo jugué hace ya unos 4 o 5 años, el juego ya tenía sus años en el mercado. I detect that you are not the frame runner who was scheduled to pilot the orbital frame. No, I'm not. I just ran in here while trying to escape. Wow! Bueno, me disculpan si interrumpo en ocasiones las cosas que voy contando. Pero, como he dicho en videos pasados, no me gusta interrumpir hablar sobre los diálogos del juego. Pienso que es una parte vital de estos juguemos, let's play. Y si yo los estuviese viendo, no me gustaría que alguien hablase sobre ellos. Bueno, esto parece ser una especie de tutorial. Vamos a hacerlo. No recuerdo muy bien cómo jugarlo. Más que la explicación, prefiero intentarlo. Adelante, izquierda. Arriba, abajo. Ok, fácil. Correr. Vamos a ver, intentar. R2. Ok. Fácil también. Ataque normal. No, no, no necesito una explicación. Prefiero intentarlo. Con cuadrado. Cuerpo a cuerpo si nos acercamos. Si nos alejamos, dispara. Muy fácil. Ataca corriendo. Intentémoslo. Ok. Paqueta apagar. Eh, me parece que... Eh, un segundo. No estoy muy seguro de haber hecho algo. Oh, vale, vale. Sí lo hice bien. Vamos en guardia. Es el botón L1. Creo que lo hice durante el juego. Sí. Agarrar y lanzar. Ah, veamos. Con el botón círculo de cerca. Hmm. Ok, perfecto. Ya una vez hecho el entrenamiento, puedo contarles lo que les venía a decir. Lo del juego. Cuando lo jugué por primera vez, ya llevaba buenos años en el mercado y... Se le notaban los años, la verdad. Empecé hasta a hacer una versión HD remasterizada. Se sigue notando los años. Los gráficos no son tan buenos. Sí, estoy interrumpiendo mucho la chachara que voy dando. Como les decía, el juego llevaba ya sus buenos años. Se le notaba los años encima. Y a pesar de ser una versión remasterizada, se le siguen notando los años. Así que, señores, igualmente vale la pena jugarlo. Se los recomiendo si no lo han hecho. Saben que es un juego de Hideo Kojijima. Y en sí, el juego es divertido. Y no es muy largo. Se los recomiendo. Ok, prosigamos. El 1, la verdad no es tan entretenido como el 2. Pero hay que jugarlo para entender la historia. Cuando mínimo. El 1, la verdad no es tan bueno. Esos escudos. Tenemos que acercarnos. Los rayos láser no le hacen nada de daño. Viola. La primera batalla real. El fuego. Le dimos una lección. Oh, ganamos un crofeo además. Y allá va. El target ha desaparecido. No puedo detectar ningún signo de actividad vital. ¿Pero decir que todo el mundo está muerto? Eso es correcto. Buen trabajo, señor. Buen trabajo. Todo el mundo está muerto. Pobre chico. La segunda batalla. No puedo ver. Estoy llegando en sector 03. Ahora comenzaré a destruir los vecinos. Este es el night raid. También llegando en sector 05. ¿Pero yo solo esperar aquí? Sí, eso es correcto. Viola, reporte tu estatus actual. No necesito esto. Tienes que suceder. No seas tan malo, tu turno va a venir. Solo seas paciente. Crisis existencial. La persona inidentificada en el Jehuti. ¿Me escuchas? Puedo entender cómo se sientas. Escucha mi, chico. Vi todo lo que ha hecho en mi monitor. También sé que solo eres un civilista juvenil, y ha hecho todo esto. Pero... no tenía otra opción. Estaba tan preocupada. No podía ayudarlo. No estoy acusando de nada. Prueba que puedas operar el sistema. Escucha, debes preguntarte de hacer algo para nosotros. Puedes enviar ese frame orbital a nuestra base? ¿Qué? Somos una compañía de transporte civil. Y hemos pedido llevar ese frame orbital, Jehuti, a Más. ¿No ves alguna de nuestras personas en la vicinity de Jehuti? No sé. Alan debería haber estado allí. Él es el framerante que nos enviamos allí. Dije que no sé, ¿no? Cuando llegué allí, todos estaban muertos. No sé. Él debería operar ese frame. Ahora necesito tu ayuda. Sé que puedes hacerlo. Por favor, nos ayuda. Claro que estoy hablando de negocios. Vamos a pagar por tus problemas. Tienes que te ayuden a vivir en cualquier lugar. A la Tierra, a la Mars, en cualquier lugar de todo. Por favor. No. No quiero. No quiero. Escucha. No, tú escuchas. Puedo ser atado de nuevo. Y... ¿Quién eres de la mierda? ¿Por qué quieres tanto esta máquina? No. 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 Supongo que estaba saliendo. Tengo que ir. Entonces, muchas personas más personas diem. ¿Qué? Todos diem. Tus amigos, tu familiares. Todos todos. No podemos dejarles que los apoyen a Jehuti. Si se sugenan, será el ultimo de esta colonia. No. Se puede ser el ultimo de la civilización así que lo sabemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lio! ¡Muy bien, Lio! Dices que puedo, pero ¿cómo? No puedo dirigirme esto. Sí, puedes. Vi que te lo hagas. Y sé que puedes hacerlo de nuevo. ¡Lio! Por favor, nos ayuda. ¡Muy bien! Lo haré solo por una vez, pero eso es lo que haré. Ok, eso es lo que le pedimos. Bien, si lo dices. Gracias. Pero quiero que te recuerde una cosa. Nunca te ayudaré a matar a nadie. Tal vez que matar sea bien para ti, gente, pero no es conmigo. Entiendo. Así que, tenemos un negocio. La persona en cargo está dirigida a ti ahora mismo. No puedo llegar a él. Pero te lo daré a lo pronto. Oh, ¿qué nombre es tu? ¡Lio! Ok, Lio. Soy Elena Weinberg. Segunda en cargo de Atlantis. Me llame Elena. No puedo confiar en ti, ¿no? Bueno, no nos matamos indiscriminadamente, como te parece que piensas. Ok, nos vemos luego. Entonces, el plan de telemónico será transportar este Jehuty a Mars en preparación de una batalla en Mars. Primero, tenemos que reventar con el vehículo del Jehuty, Atlantis Bueno, ahora sí, a continuar con el juego. Como les comentaba, para los que están un poco perdidos, el juego inicia cuando una fuerza de militares invade nuestra colonia en busca de un Orbital Frame. El Orbital Frame es el nombre de estos mechas robos gigantes. En todo caso, ellos están en busca de varios Orbital Frames. Si estuvieron mirando la presentación, se dan cuenta que era su objetivo destruirlos o conseguirlos bajo cualquier costo. Y aquí estamos, nos vimos obligados a pilotear este mecha. Oh, más tutoriales. Bien, una vez nos vimos obligados a pilotear este mecha, ahora tenemos como objetivo devolverlos a esta empresa de transporte, entre comillas, y ver qué pasa con nuestro destino y colonia. Veamos, este es el sistema de targets. Se cambia con el E2. Ok, fácil. Oh, se me olvidó escoger el otro objetivo de escapar. Ah, lástima. El module que obtenemos que nos permite seleccionar el comandador de la tocha 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 de la tocha. Oh. Nos dice que evitemos combate en lo posible Pero no queremos eso O si, vamos a luchar Nivel 2 Oh, allí algo, Pascal No tengo idea de que será eso Pero vamos a enfrentarnos a ellos Password, me pregunto para qué será Allí había algo de Metatron Luego de que terminamos esta batalla iremos por él Además de Metatron parece que hay un módulo también No lo podemos usar, ¿no? Veo que no Hacemos Start Y nos señala el objetivo más adelante Vamos Vamos Esproblemos un poco, a ver qué vemos Tal vez haya algo útil en el camino Metatron Allí está el módulo Vamos a derrotar a estos primero Ok, ¿dónde estaba ese módulo? Aquí está Ok, ok Creo que ya tenemos todo lo que podemos encontrar en esta área Miremos bien el mapa No veo nada más Igualmente, démosle una pasadita Por acá volando Nada, quita que haya algo y no lo hayamos visto No veo nada interesante Ups Bueno, vamos a irnos a la siguiente área Area Change Sí, vamos a otra zona No 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 It's Residential Block S02 I assume It's being attacked by orbital frames Residential Block S02 That's where I live Hmm Iglesia Vamos a la ciudad Wow Primer jefe del juego, creo También es una opción Esos gráficos Son gráficos de la era temprana Del Playstation 2 Así que es completamente entendible No Ada ya nos dijo que no había nadie ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de ellos! ¡No puedes hacer nada si morrías también! ¡No estoy muerta todavía! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cierto! Lo mejor que podemos hacer en este caso es simplemente dispararle de lejos y esquivar esas bolas de fuego. No quiero acercarme mucho. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Gurámonos! ¡Oh, oh! ¡Se puso seria la cosa! Ahora sí vamos a darle la cabeza fea que tiene. ¡Wow, wow, wow! ¡Mala idea, mala idea! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, nos ha lanzado dirigibles también! Ahora sí nos curamos nos hace daño. ¡Wow, wow! ¡Chico, pero que haces! Sí, es mala idea acercarse. Hace muchísimo daño. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Nos vuelven a dar y somos Historia Oh, 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 oh Estuvo cerca No le hizo daño, maldición Que nos muestres acá, eso está fea Y, oh, sí, señores Eso debió de leerle Bien, bien Uno menos Confirmed ETR reaction from the target Its main generator has ceased to function We did it I detect vital activity within the target It appears that occupants are still alive I am releasing the lock-on cursor Target will be destroyed Destroy it? Why? They can't fight anymore Your question does not compute Why not destroy it? Why should I kill when there's no reason to? I compute 17 clear reasons for such action Most pressing is possibility of the target gaining access to the orbital frame And return to the time and place Shut up I refuse to destroy What's the point of attacking those who have no intention of attacking us? Do you wish me to state the reason? Don't bother I have to conclude that your reaction is extremely illogical Illogical actions by persons without sufficient capabilities make it very difficult to fulfill the mission You mean I'm not good enough to do this so I should just shut up and obey orders That is the most sensible course So you said Target approaching limit of our range Two seconds remaining You may speak like a human But you're still a heartless computer aren't you? Yeah Ja ja Se lo dijo en toda la cara No Tiene contemplaciones Eira para decir nada Eh Oh ¡No, no, no, no! ¡Huye! ¡Solvice! ¡Este camino, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Solvamos de acá! Vamos por el Metatron primero. Tenemos muy poca vida. ¡Ah, sí! Bueno, examinemos el área. Seis escuadrones, nivel 1. ¡Vamos por él! Passcode, Metatron. ¡Vamos por el Passcode! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, no importa. Somos los suficientes mejores esfuerzos para derrotarlos sin mucho problema. ¡Vamos! Desconocido Vamos por el nivel 1 Allá abajo hay un módulo Vamos a abrirlo primero Tiene pinta de ser un arma nueva Si Arma nueva Oh, allí Hoveline Vamos por ellos Tienen municiones para nosotros Perfecto Hora de ensayar esta arma nueva No Pensé que había conseguido algo de municiones No, no sirve Tal vez necesitamos más Vamos por estos de acá No veo nada más por acá Miremos el mapa Tal vez haya algo que nos hayamos perdido No veo nada más por ahí Qué raro Exploraremos un poco el área No falta que no aparezca en el mapa Suele pasar Acá va a cantar y ya Ya estuvimos Vamos de cerca No hay nada acá Esto es una parada de autobús Apartamentos Jaja La misma Ada nos dice que dejemos de perder el tiempo Sí, parece que lo es de hecho Así que retirémonos de acá Vámonos a otra área ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás maldita? No ¿Entonces no encontraste a alguien ahí? No 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 Estoy desgraciada ¿Por qué? No debería haber llorado a ti No te preocupes Yo lloré a ti también Pero una cosa que quiero que te recuerde Tienes que cuidar de tu propia vida también Entiendo Me pregunto Más órdenes No No para un rendezvous con el cargo de la civilización de Atlantis y luego de escapar de Antilia en convoy. Estamos en un estado de alerta de batalla, pero con tu experiencia de experiencia, recomiendo que tengas que ir a la gente más posible. Tengo confirmación visual de que la colonia se perdieron el control de la air. Sin embargo, necesitamos más información de la colonia. Eso requiere que regresa a la zona donde la fábrica estaba. Una vez que estamos ahí, puedo trasplante la información necesaria desde el server local. Después de eso, vamos a romper el control del enemigo del espacio, evitando la batalla como posible. Entonces, vamos a ir a la otra parte de la colonia y obtener acceso al porto de espacios por el elevador de transporte. ¿Tienes un espacio? ¡Jajaja! La verdad que no. Entonces, allí es el ascensor orbital, supongo. Sí. Bueno, la siguiente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. 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 Bueno, parece que tenemos una misión nueva Sin embargo, señores Por hoy lo vamos a dejar acá Vamos a grabar primero la partida Sí, quiero guardar Y dejarlo de momento En este lugar Espero que hayan disfrutado este primer Let's Play de Son of the Enders HD Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Abrazos!